Mañana se estrena por Telemundo, Buscando mi ritmo, un programa de competencia musical que va a transformar a un cantante en una estrella de música de banda. En verdad, van a ser diferentes bandas compitiendo, bandas de diferentes géneros musicales a las cuales se les va a asignar una canción a interpretar por una estrella cada semana. Y la que mejor interprete la canción que le toca, pues esa va a ser la banda que sale adelante, conducido por Gaby Espino. Así que definitivamente esto va a ser bien interesante y el ganador se va a dar a conocer durante la entrega de los premios Tu Mundo en la alfombra azul de esa premiación. Así que...